Gilbert Rock'n'Roll Chica guaba, chica guaba Esa para la señora esposa Guadalupe Y la hija y la niña bonita preciosa Itzel, Anay, Anahí Elíces, chale Esa para Alejandro Rivera, saludos Saludos chingones para él Venga Esa para la amiga Mariana Esa es parte de mi canalito Rompe, 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 rock'n'Roll Y chica, 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 chica guapa Esa es la melodía Esa para mi canalito El Bronx en esa Siempre presente con el maestro Chaco Six, sonido cru Parte del barrio Ciudanesa Esa es la melodía 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 Y se va Hasta ahí nada más Seguimos adelante, sí La...